Música A ver chico, faltando Se debe ser hoy yo soy Y mi vida se va acabando Usted Desesperado, tengo el único El mal de mi todo Desesperado, vivo En las cantinas Desesperado, proyecto No hay acoporado Como dice el caro Cantinero Llego de C.M.C Cantinero Llego de C.M.C Póngame mi amor Póngame mi amor Que quiero beber Y beber Y beber al sabor Beberi, beberi Beberi, beberi De esta armonía Así Llego de C.M.C Llego de C.M.C Peruana Armonía Así Y todo el mundo con la mano para arriba La mano para arriba Arriba, arriba, arriba Y burlar Chico Llego la hora de cantar Señores A ver, chicos. A ver, chicos. Sí. A ver, chicos.